Me da pena seguirte los pasos por segunda vez Me da pena pedirte de nuevo que tu amor me des Estoy triste, llorando el capricho de haberte dejado Y es mi sueño estar a tu lado por segunda vez Y me dieron ganas de mandarte rosas Y me dieron ganas de contarte mis cosas Y me dieron ganas, te lo confieso 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 Todo eso